bueno hola aquí voy a hacer un platito que me comí cuando estuve en sevilla y el chef me enseñó a hacerlo pero él lo hacía con codornices o sea la receta de retarón era codornices o con conejos yo no como conejos me puedo morir pero las codornices pues si me gustan y yo lo voy a hacer con gallinitas entonces las compré bien chiquititas y nada aquí te voy a enseñar ok aquí puse aceite de oliva entonces lo primero que yo voy a hacer es yo voy a codornice la compra chiquitita la piquen dos mira el tamaño de los molitos chiquititos entonces me salió el encuentro y la pechuga entonces aquí está le voy a echar pimienta y la voy a dorar vamos a bajar esto estoy haciendo platinitas bien chiquititas lo que estoy dorando para hacer una receta que me enseñaron en sevilla a hacerla es nada hombre esta mitad es tan sencilla pero bueno es que en lo sencillo está la exquisita aquí lo estoy sellando para que se ponga bien doradito hoy hace un día de ellos en 72 dios mío estamos saliendo del invierno no me puedo ni creer una vez se me ponga este pellejito doradito el sol aquí ya yo amor que bueno pero bien el aire puse aceite de oliva puse mantequina ella no le pone mantequina pero hacen en puro aceite de oliva yo le puse mi tos en mi manera y le puse mantequina entonces caramelo hice la cebolla blanca y le puse ajo y ya esto lo tengo hecho porque no me tienes que ver cortar la cebolla y caramelo la cebolla porque en cuantos videos va a parecer más de lo mismo y después está aburre que no lo descompleto y aquí estamos sellando la parte de la pesuguita y la parte del encuentro mira que cosa más mona mira no me recoge un poquito de calor por el otro lado en verdad cuando tú o sea como ellos me enseñaron cuando secas lo importante es el lado donde está el pellejito y al otro pues es que lo bajé porque estaba en high y no me quería quemar o sea lo bajé a medio a medio bueno ya esto está no me dirán no porque quiero que me quede exactamente como yo le queda el conejo y el y la codorniz yo me muero si me tengo que yo aprendí a hacer esta receta con un conejo y le ponen hasta la cabeza y yo vuelvo que me desmayo no por nada personal porque yo sinceramente pues a mí me encanta la cocina y yo pienso que debe ser un melicapé es increíble lo que pasa es cuando yo estudiaba en colegio en game yo fui a un bar dicen entonces ellos este cazaron los conejos en la parte de atrás de la casa en la cinta y yo quedé muerta cuando los nadaron por las orejas y se quedó el conejo para hacerlo al barbecue nunca se me olvida o sea nunca lo he podido olvidar porque yo amo los conejos o sea para mí es el animal más yo amo los elefantes y mis animales preferidos son el elefante y el conejo porque el conejo es lo más cute y lo más bello que existe en el mundo con esos ojitos ay Dios mío y los elefantes yo los hago entonces yo quedé como traumatizada por el efecto de mi vida que te puedo decir bueno ahí haciéndote un poco de cuenta entonces nada ya estos están sellados yo yo lo voy a tirar y no lo hice con codornizas porque aquí no es tan fácil conseguir las codornizas o sea lo hice con gallinita que fue lo que más se me pareció a que pudiera ir con la receta porque es chiquitito y es un o sea la gallinita es una ave pequeñita mira los muerlitos ahí a lo mejor en la cámara se ven más grandes pero en verdad son miniaturas y pues las codornizas pues no las conseguí este llamé a par de sitio pero un poco complejado ok aquí ya tengo el aceite donde dore este la gallinita ok la que corniche o whatever como se no empiecen a entonces aquí yo tengo esto hecho pero yo lo voy a pasar para acá para ese aceitito que botaron esa gallinita bendito dije que para que no me empiecen a criticar a mí nadie me critican pero pues a veces critican a veces especialmente en YouTube a veces parece necio por ahí me no tiene una casa entonces te dice mi abuela lo hacía mejor y yo miren primera me encanta la gente maduro en segunda no sé ni de qué país eres y en tercera por la forma que estás escribiendo y expresando a que no 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 nada entonces aquí en el aceitito que dore este puse ya las cebollitas acaramelizadas y el ajito que yo lo puse en que ya yo lo había hecho porque no te voy a estar en tres horas en un video porque mira de verdad te digo una cosa que hoy en día cada vez la gente le gustan los videos más cortos así que ya yo caramelice para adelantar el paso aquí estoy poniendo vino tinto ok aquí tienes la cebolla que usé ya picadita aquí está ajo que mira como lo puse este yo lo aplasto y lo uso así completo en esta receta aquí tenemos almendra aquí tenemos dates dates aquí tengo pimentón entonces yo le voy a echar pimentón dulce le puedes poner mitad dulce mitad picante ellos no pusieron mitad dulce mitad picante honestamente a mí prefiero ponerlo completamente dulce y entonces si me ponen un pique en la mesa pues yo le pongo el piquecito aparte pero prefiero que haya la opción porque no todo el mundo le gusta el pique esto es una receta repito que me la enseñaron a hacer en ceviche ok de unas codornices que comí que me encantaron y de casualidad al final de la noche pues el chef terminó en la mesa y nos hicimos amigos así de esas cosas cuando tiene click amigos de por la pasión a la cocina obviamente pues él es una persona no lo voy a mencionar porque no tengo su permiso pero es una persona famosa y él me dijo mira Luli a mi manera este entonces me invitó al otro día y me dijo te lo voy a enseñar a hacer mira que simple ya tú viste como fue ahí hice la cebolla el ajo caramelizado en aceite de oliva este aquí puse mantequilla aceite de oliva porque todos ellos lo hacen con aceite de oliva ellos no no las recetas que ellos me enseñaron no le van no le van este mantequilla Dios mío esa vista está espectacular entonces ahora ahora yo voy a prender ese horno porque entonces termina al horno se termina al horno entre 50 ahora voy a tirar los gates dátiles mira que rico ya picadito mira que divino y le voy a echar las almendras voy a guardar unas poquitas para la presentación mira que rico a mí me fascina sevilla ay dios mío que dios me premie con muchas bendiciones porque es que yo me mudaría para sevilla mañana me encanta la gente me encanta la cultura me encanta ay me encanta todo mi gente tan divina y tan buena yo he ido como dos veces bueno tres veces le voy a poner más peppers no porque lo he probado pero sé que lo necesito nada manía es mío este este poquito de vino que queda se lo pongo cuando vaya para al horno a terminarlo en el horno en el horno lo tengo que pasar al porque esto es plástico y se me derrita pero como me gusta a mí esa ciudad dios mío la gente la cultura hay todo es una maravilla así menos bueno pues mira que sencillo ya está ya está ya está probar probar hay que rico ya ya ave maría que rico no el vino el vino vino tinto miren 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 que cosa miren que cosa más divina entonces ahora déjame poner esto para acá para que lo veas ahora voy a poner no perder porque esa salsa tiene un montón de aceite pero ellos cocinan con un montón de aceite de oliva que yo me quede como un choc yo dije bueno yo espero que sea bien barato porque de verdad de verdad de verdad mira que bello de verdad de verdad que le echan un montón ay me parece fabuloso que se me haya ocurrido hacerlo con gallinita porque creo que le va perfecto la receta entonces mira que bello déjame poner esta en el en el medio o sea en el medio siempre se cocina más y esta es como la más gordita como la patita más gordita entonces ahora mira que rico fíjate que esto quedó de show time mira eso mira que divino y ahora yo se lo voy a echar es que siempre yo soy zurda mira que rico se lo echas así por arriba el horno lo puse entre 50 20 minutos y lo terminas y ya mira que plato más divino y si lo haces con codornice o con conejo es menos tiempo porque después que lo sellaste este el conejo y la codornice eso sí que no tiene casi carne si las gallinitas no tienen casi carne el conejo y las codornices tienen menos carne entonces mira que bello entonces aquí yo tengo unas papitas que ya yo las herví ok ya yo las herví ok yo las herví con rosemary mira rosemary ahí ya ya están hervidas entonces ahora estas papitas como esto ahora para 20 minutos ya ya están hervidas pues estas papitas se las vamos a tirar mira esta receta de verdad que haganla si yo me comunico con él yo le voy a preguntar si puedo poner su nombre pero no me atrevo a ponerlo sin su permiso porque él me trató con tanto amor ahora cuando estuve que pues no me atrevo a tú sabes a a a gustar de la confianza pues mira que rico ahí está con las papitas el rosemary ya no lo necesitamos esta la puedo poner así por encima por aquello que queden bien tostadita y ya se acabó el cuento ahora esto va para el horno miren que belleza miren que bello miren y ahora eso va para el horno y como más o menos este 20 yo lo pondría yo lo pondría 30 minutos porque son o sea las gallinitas las coge chiquititas pero tienen carnecita entonces las meto en el horno ya se ven está caliente y mira que rico codornices receta de codornices o conejos yo lo hice con gallinitas ok con a mi manera no ven a la manera de el chef de sevilla que bueno después le doy lo tarde así que nada estoy esperando que se me ponga entre 50 el el horno para meterla y entonces 20 30 minutos supuestamente son 20 pero como esto tiene más carne pues a lo mejor lo pongo 30 no sé ahí voy mirando es la primera vez que la hago después que vi como él la hacía así que seguimos ahorita bye chau